Arriba Chapinés Arriba Guatemala Ya llegamos a miércoles, día de miércoles No te enojeses No, no, día miércoles Ya contando los días para el día del amor y la amistad Como si nada, ya estamos llegando a la primera quincena de febrero Y este mes solo tiene 28 días Así que se va a ir incluso más rápido Aprovecharlo por favor A ponerle una sonrisa en el rostro Y a disfrutar cada una de las cosas que tenga que hacer Por mucho que a lo mejor sean obligaciones Disfrútenlo también Póngale una dedicatoria a cada una de las acciones que tiene Y va a ver que lo va a hacer con mucho más amor y voluntad Me encanta eso Dedicar nuestras acciones a algo A alguien, a una meta, a un reto A una persona especial en nuestras vidas Que bueno, de veras que se lo proponga Por favor, salga con mucho ánimo esta mañana Ya vimos que tan rápido pasó el tiempo Así es que hay que aprovechar Cada segundo, cada milisegundo Hay que aprovechar Otra vez el monitor que te iba a hacer así Que si es una manchita Pues si, es que no todo es lo que parece A veces, ¿no? Las apariencias engañan No todo lo que reluce es oro también Así que abrir bien los ojos Abrir bien los sentidos en este día Porque hay que darle importancia A lo que verdaderamente lo tiene A veces como que nos hagamos en un vaso de agua Como que le damos demasiado acento Demasiado lente de aumento a algunas cosas En realidad la vida, como dice María René Son dos días nada más A veces tenemos pues como que muchas preocupaciones Por algo que verdaderamente ya pasó O algo que ni siquiera ha pasado O que no va a pasar Así que el momento presente es lo más importante La vida es corta a disfrutarlo Estoy de acuerdo Claro que sí, a eso le vamos a sumar Que si usted tiene de pronto un problemita Pero ese problemita no tiene solución alguna No malgace su tiempo y su energía En llorar, en sufrir No, esa energía es a levantarse A caminar, a levantar la cabeza A buscarle solución A todo lo que sí tiene pues O a todos los problemas que tiene solución Buscarle solución y caminar hacia adelante Y ser positivos Que eso es lo que mejor le va a venir a usted Y a su familia Así que por favor, a ser positivos A trabajar por todas las cosas buenas Que tiene usted en su vida En su familia, en su trabajo Y en lo que lo rodea Y que son muchas Como la bendición de tener un plato de comida Todos los días Realmente Nosotros lo agradecemos y lo disfrutamos Exacto La bienvenida del chef Jaime Puente Que ya está aquí con nosotros Buenos días, chef ¿Cómo está? Buenos días Bueno, como tú dijiste En antes, ya estamos pues cerca Al día del cariño Así que vamos a hacer unas cositas Para agasajar a esas personas Que queremos A nuestra novia A nuestro esposo A los hijos A toda la familia Amigos Entonces unas tartaletitas Rellenas Compañer de trabajo A un aga Por supuesto A todos A todos Unas tartaletitas Rellenas con jamón ahumado Pepinillo picado Y lo hemos todo amalgamado Con las deliciosas mayonesas De Anabeli Y ketchup Que es la salsa golf O también podríamos usar El spread sandwich Que ya viene aderezado Con ese color tan lindo que tiene Entonces ya algo fácil de hacer Y lo hacemos rapidito Y ya tenemos un plato delicioso Para que todos pues prueban Y agasajemos Como decíamos A todos los seres queridos en casa ¡Qué rico! Gracias Mayonesa y ketchup Es la famosa salsa golf Sí, ajá Es que le da el dulzón A la salsa golf Exacto O si no Tenemos el spread sandwich Que tiene pepinillos Tiene chile y pimiento Todo una serie de aderezos Que también es riquísimo Exacto No solo para sándwiches Sino también para hacer Todo este tipo de dips Y cosas así Muchas gracias Gracias Bueno chicos Disfrútenlo Y nos vemos mañana Gracias Un provecho chicos Muchas gracias ¿Tienen mucha hambre? Sí ¿Quieren comer? Como siempre Yo les voy a contar Lo que ustedes comen ¿Les carecen? Gracias Vamos a irnos a Cuba Porque señoras y señores Quiero contarles que Retiran unas fotografías De Fidel Castro Que bueno Dicen que han sido manipuladas Según algunas agencias de noticias El gobierno cubano Difundió fotos de Fidel Castro Manipuladas digitalmente Por estudios de revolución Una entidad oficial Que distribuye imágenes De funcionarios Y actividades de gobierno Varias agencias Han eliminado De sus archivos Siete fotos Del líder cubano Por haber sido retocadas En un comunicado Se ha indicado Que la extracción De elementos De una imagen Es totalmente inaceptable La política de las agencias Dicen que las fotografías Deben reflejar la realidad Y no pueden ser manipuladas Para añadir o quitar elementos En su examen De las imágenes Los editores notaron Una anomalía En una fotografía De la reunión Que mantuvo Castro Con el presidente De Ecuador Rafael Correa En La Habana Esto el 29 de enero Así como en las que fueron tomadas Con la presidenta De Argentina Cristina Fernández La agencia explicó Que obtuvo los archivos Originales De las imágenes En alta resolución Del fotógrafo Alex Castro Hijo del líder De la revolución Y expresidente cubano El original Mostraba claramente Un fino cable En la oreja De Fidel Castro Que no se ve En la foto Alterada Y distribuida Por estudios revoluciones Se investigan Alrededor de 150 Fotografías recientes De Fidel Castro Entregadas por el gobierno Cubano Para evitar Otros casos similares Lo que no entiendo Es cuál es el resultado De la alteración Es decir Que pretenden Con la alteración Que las agencias De publicidad No te aceptan Este tipo de fotografías Es lo que pasó Por ejemplo Gracias si ustedes Entraron de este caso De que una fotografía Que ganó Un premio Pulitzer Y que Vieron Encontraron La original Que la original Era de un soldado Si no estoy mal Tenía una granada Que le quitaron la granada O una cámara Tenía una cámara Y le quitaron la cámara No, le quitaron la cámara A la foto A la que le dieron el premio Pero como tenía una cámara La original Le quitaron el premio Así como Como agencias Exacto Como agencias Creo que no reciben Las fotos alteradas Ni photoshopeadas Lo que está pasando Con esto Aparte que Marita La que se encuentra En La Habana Correa Con Fernández Con Ortega Con Castro Uluru Para esto Con la presidenta De Argentina Ahí lo tenemos Nos quedamos mejor En Guatemala O sea tenemos Realmente sí Muy buenas cosas Pero yo he visto Que mucha gente Anda otra vez Como con Carraspera Con Tosecita Por aquí hay algunos También Y por eso le recomendamos Sana miel Es excelente Para toda la familia Incluso usted lo puede estar Tomando constantemente Como preventivo Es muy bueno Alivia las molestias De las vías respiratorias Causadas por la tos Y el resfriado Es un tratamiento De afecciones De las vías respiratorias Tos, catarro Estados gripales Bronquitis aguda Crónica Faringitis Amigdalitis O incluso ronquera Tómelo cada 8 horas Niños, adultos Pueden disfrutar De esta fórmula Natural Y sana Tiene miel de abeja Por supuesto Jalea real Entre muchísimas otras cosas Como flor de saúl O por ejemplo Hojas de eucalipto Tiene también la flor Sánalo todo Que la conocemos Y le hemos disfrutado Sus beneficios Así que como preventivo También es muy bueno Pero si ya empieza a sentir Esos síntomas Valga la redundancia Del resfriado Tome sana miel Y aparte es deliciosísimo El sabor Ay sí Para toda la familia Tenerla en casa Esta época Exactamente Para donde le damos Un ratito Dice que estaba Brad Pitt Dice que venía Brad Pitt Por su calle Un día No fue a un estudio de grabación No La 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 Vos estás ahí Y salió de un estudio de grabación Y pues tomó su carro Un carro eléctrico por cierto Que lo anda él ahí promocionando Por varios lugares Y las señales de tránsito Lo detienen O sea él venía saliendo al estudio Solo fotografías tenemos Y en eso Lo detiene el semáforo La señal de tránsito ahí Y le dio un billete al tipo Y era de 100 dólares Este señor Este digamos Desamparado De la calle En Los Ángeles Pues se acercó A pedirle dinero A un carro X ¿Me entienden? O sea tal vez Aparte es un carrito Electrónico Es un Tesla 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 ¿Por qué había cámaras? ¿Por qué no están fotografinando? Ajá No sabes que me digan ¿Por qué no están fotografinando? Exacto Bueno Porque es Brad Pitt No es exacto Él venía saliendo a un estudio Siempre hay gente siguiendo Siempre hay gente detrás de ellos Acordate que hay gente que Tiene un sueldo Por seguir artistas ¿Verdad? En Estados Unidos es más todavía Ajá Entonces lo ven salir de un estudio Y en cualquier momento Puede pasar algo como esto Y ya ves lo que Lo que registran las cámaras ¿Verdad? Entonces pasó que Una limosnita por el amor de Dios De 100 dólares Imagínate Aquí con 100 que sale Ya me vuelvo loco Hay que ir a pararse Fuera del estudio Donde veas un Tesla Sacamos la mano Los esposos hacen mucha obra Que incluso ni siquiera conocemos Porque no la hacen pública Ay si muchas Que con esa cantidad de dinero O sea Pena daría No hacer obra Y no ayudar Pero hay gente que no lo hacen Sí Hay gente que no le des a pena Sí No de plano definitivamente Pues bueno Fíjense que Este viernes se estrena El remake de Robocop Una película que en el 87 Fue muy famosa Y que se volvió un clásico En el cine de culto Y uno de los actores De la película Es Samuel L. Jackson El actor moreno Que pues es muy conocido Pero no para todo el mundo Parece que alguien lo confundió Vamos a escuchar este video Otra vez desde el principio Por favor Con el audio original Para que escuchemos Cómo lo presenta Este presentador Valga ¿Está trabajando con Marvel El comercial de Super Bowl ¿Tienes un gran reacción A ese comercial de Super Bowl? ¿Qué comercial de Super Bowl? Oh ¿Sabes qué? Mi mistake Bueno Le está diciendo ¿Cómo que qué anuncio de Super Bowl? El anuncio de Super Bowl Que hiciste Dice ¿Cuál anuncio de Super Bowl? Ah Es que te confundí con Lawrence Fishman O sea Con otro actor moreno Entonces le está diciendo La regañada que le metió Samuel L. Jackson A este presentador Al aire Que quería como pasar A lo siguiente El tipo le decía Pero no Me estás confundiendo con él Porque somos los dos negros Que no sé qué O sea Le empezó a regañar Y aclarar un montón de veces Que él no era Lawrence Fishman Le dijo Y tampoco soy Morgan Freeman Que es el otro actor negrito Le dijo O sea Se lo comió Realmente lo reventó Durante toda esta entrevista De KTLA Es un canal local En Los Ángeles Y el presentador Sam Rubin Cometió este error De confundirlo Con otro Con otro Esas cosas pasan Chano O sea Han de pasar Y él La verdad es que es un Es un personaje reconocido Fernando Vidal Fernando Vidal En TV novel Y Fernando Vidal Está en Dale Que Va O sea Se confundieron O sea 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 Pero sí son cosas que pasan Y uno Yo creo que las excusas De gente como él La verdad es que el show Tiene una trayectoria Él ya es conocido Como reportero de entretenimiento En Los Ángeles O sea En todo Estados Unidos Entonces Y yo creo que es un lapsus mental O sea Uno no puede decir No estaba preparado Porque Porque ya tiene años O sea Son errorcitos Verdad Errorcitos No sé Yo creo que esas cosas pasan En Estados Unidos Donde la farándula es tan amplia También Y todo va tan rápido Y cambias de un tema A otro Aquí como tratamos Pero la verdad es que Qué pena Máximo cuando él Lo empezó Como que también A hacer sentir así Y no lo suelta Pasaron como un minuto Un minuto Casi tres Diciéndole Y no sé qué Y no sé cuánto Y no me gusta que me confunda O sea Empezó como a regañar Y a regañar Y a regañar Hasta que el pobre Ya lo reventó Pues de hecho Era una conexión Vía satélite Incluso Él estaba en Hollywood En Atlanta O sea Un gran clavo Pero igual se mira Bien relajado También Él sí estaba riendo Yo me tiro Creo yo Eso estaba riendo Risa también De medio nervio O sea De ser A él no le gustó Al principio Pero después diría También bueno Ya me relajo Y vamos a hablar de Robocop Porque él lo que está haciendo Es promocionar Robocop Pero bueno Son cosas que pasan A cual Están las mejores familias Es el malo de Robocop Sinceramente Es el malo de Robocop Exactamente Está bueno el remake Se ve bueno ¿Usted ve un Robocoplo original? Sí ¿Sí? Violenta Un poco O sea Para la época Era una película muy fuerte Y ahorita No digamos Yo vi el trailer de esta Y también Va por ahí también Así hay mucha matanza Mucha Sí Que es película No tiene matanza Sí Sí Para ese entonces En el 87 Era muy fuerte Para su época Ahorita ya como que va a pasar Como que ya lo tomamos normal Exacto Lo vemos muy normal Exacto Bueno Esto es de risa realmente Ustedes saben que Christian Grey Un personaje que Te lo has imaginado De mil formas Sí La verdad Ya le vimos la cara ahorita Con este actor Jamie Dornan Que va a ser el designado Pero salió un magnate italiano Un empresario italiano Diciendo Saben que yo soy el Christian Grey Original En mi se inspiraron Para hacer el Christian Grey ¿Ah sí? Se llama Alessandro Proto Así se llama De 39 años de edad Y él dice que él fue la fuente de inspiración Para E.L. James Cuando se reunieron por primera vez en 2010 Un año después de que el primer libro fue publicado Por cierto Cuando James estaba de gira por Italia Para describir sobre celebridades internacionales La firma de Grey en el libro Se llama Grey Enterprise Holding Y la firma italiana se llama Proto Organization Holding Dijo el hombre de 39 años Entonces dice él que hay muchas similitudes entre él y Christian Grey Y en la historia Menos en el físico Menos en el físico Obviamente Y dice que por cierto Él usa la misma marca de carro que usa Christian Grey Por ejemplo Que su oficina está ubicada en un piso 8 Que es la más alta del edificio Yo venía de la nada Dice Así que ver los pisos superiores Era como una metáfora para el logro y el éxito Entonces él está aseverando Que definitivamente él es el Christian Grey original Pero no está alegando como de manera mala No, no está reclamando No está reclamando No, no, no De que es guapo, millonario Y que le va bien No, no, no Para nada De hecho Porque aparte no creo que la escritora lo conozca No, sí Hasta tiene club de fans en Suiza Dice y todo Pero tuvo problemas legales en Italia Hace un tiempo Estuvo acusado de manipulación del mercado financiero En su país O sea, ha tenido sus clavos por ahí también Y está bajo libertad condicional Que termina por cierto El día de San Valentín Pero de 2015 Ese día termina su libertad condicional Casualmente el día que tiene Se tiene previsto el estreno de la película A nivel mundial Ay, miren qué casualidad El 14 de febrero del año entrante Es el estreno de la película Lásima que no va a poder ir A entrar en la cárcel No, él se va a salir Ah, él se va a salir Ah, él se va a salir Es la dificilidad Es libertad va a salir